La, 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 la Tus niños panda aún no andas y ya queremos verte jugar Con tu mamita que está orgullosa porque naciste en esta ciudad En nuestro bosque maravilloso donde yo gozo y soy muy feliz Viendo a los niños y mucha gente que van de fiesta a Chapultepec Pequeño panda no te imaginas lo que hay de cosas en este lugar Tenemos juegos, árboles, flores y animalitos que viven en paz Pequeño panda en Chapultepec Todos queremos verte crecer Y saludarte, también desearte Seas muy dichoso con tus papitos Pequeño panda en Chapultepec Pequeño panda en Chapultepec Pequeño panda aún no andas y ya queremos verte jugar Con tu mamita que está orgullosa porque naciste en nuestra ciudad En nuestro bosque maravilloso donde yo gozo y soy muy feliz Viendo a los niños y mucha gente que van de fiesta a Chapultepec Pequeño panda no te imaginas lo que hay de cosas en este lugar Tenemos juegos, árboles, flores y animalitos que viven en paz Pequeño panda en Chapultepec Todos queremos verte crecer Y saludarte, también desearte Seas muy dichoso con tus papitos Pequeño panda en Chapultepec La 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 La, 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 la